eeeh palimigente como están espero que estén muy muy bien a continuación les voy a explicar cómo hacer en solitario la misión pastor que podemos decir que es la misión historia o la misión número 6 del acto 2 madre de las invenciones de modo warfare zombie esta misión tiene como objetivo desplegar de en el lugar de prueba del neutralizador y prueba correctamente este neutralizador al terminar esto no van a dar como recompensa un aspecto de vehículo guerra armagedón y 5000 de experiencia el aspecto del vehículo es este que también ahorita en pantalla es para el vehículo táctico ligero y si le tengo que decir está muy pero muy arrecho a finísimo lo único sí es que los aspectos los vehículos están bujeados entonces yo me lo equipe y fui a mostrárselo en partida pero me siguen mostrando el aspecto de vehículo del modo ranking de warzone entonces nada es cuestión de esperar que acomoden este box hito pero ya he visto otras personas que si tienen equipado este aspecto de vehículo y para ser gratuito me parece que es una locura porque de verdad se muy pero muy pro entonces nada antes de que inicie la misión yo les recomiendo que se preparen de antemano y esto es el equipo que use para pasar esta misión me traje una herramienta de éter poco común un molde municiones deterioro cerebral para poder volver zombies de mi equipo de rafael napal para hacer más daño a los voces etéreo en bruto para paca punchar más rápido nuestras armas y varias latas de ventaja que ya tenía esto con el objetivo de no tener que farmear tanto dinero en las partidas para poder hacer esta misión por parte de las armas tenía la wsp con esta configuración es el láser hip shot el cañón largo wsp municiones 9 milímetros de alto gramaje para que las varas lleguen lo más lejos posible cargador de 100 proyectiles y la culata de refuerzo que hace para poder tener esta arma de forma duales y por parte de la escopeta en la logo 680 con el láser quick fire cañón largo pesado en oscuradores pueden elegir el que ustedes prefieran yo les recomiendo el que le dé mayor rango de alcance las postas de calibre 12 y la guarda armazón para que recarguen rápido hay otra forma que también se puede usar es quitándole la culata para que tenga mucha mayor movilidad pero eso yo creo que se lo traeré en un vídeo futuro donde hablo sobre las mejores armas para usar en zombies entonces nada ya dentro de la partida les recomiendo que hagan full contrato para que consigan dinero y lo bueno está la escopeta es que tiene alta probabilidad de que los zombies nos boten un cacho de carne yo les recomiendo consigan cuatro y vayan a cualquier herrera que está por el mapa pongan toda la carne que consiguieron y éste le va a dar un perro infernal que va a ser amigo de ustedes aquí yo no sé por qué se me bugeó no apareció pero este perro aparte que ataca a los botes enemigos si te abaten él te revive entonces es súper bueno está jugando solo eres tu mejor amigo ya por lo demás seguir haciendo misiones para ganar dinero con el objetivo de paca punchar mi arma nivel 3 comprar todas las ventajas que me faltaban y comprar varios auto revivir y torretas en este punto por suerte me salió una herramienta de éter legendaria que va a ser súper bueno porque hacer que mi arma pegue más duro y la raygun entonces opté por dejar la escopeta y me llevé solo la raygun y la WSP recuerden que ustedes van a tener los 45 minutos que demora la partida para que se arren de la manera que ustedes se sientan mucho más cómodo luego cuando ya está listo van a tener que ir al punto de extracción del lugar de pruebas el neutralizador que aparece aleatoriamente en el mapa y ya voy en ahí llaman al helicóptero yo aquí ya lo estaba esperando y les estoy mostrando cómo fue armado fíjense que tengo dos rachas de baja de torreta 3 auto revivir un circuito para torreta y si les recomiendo que si se pueden llevar uno lo hagan porque para lo vamos a y por lo demás me lleve full placas ojo yo me fui armado como si fuera a liberar yo solo uruguistán pero al terminar la misión literalmente no me llegaron a tumbar ninguna vez entonces ustedes tal vez no necesitan estar tan farmeado como yo esto es para que ustedes vean lo preparado que fui para hacer la misión lo más fácil posible ya cuando está llegando a la zona de la misión por buena suerte mi perrito si empezó a aparecer entonces ya no iba a estar solito pasando toda esta misión y cuando llegamos aquí debemos tener mucho cuidado porque hay muchos sniper y varias minas y lo primero que tenemos que hacer para poder avanzar la misión es eliminar dos puestos san que nos están derribando todos nuestros helicópteros entonces nada yo recomiendo que vayan a la derecha justamente de donde bajamos al helicóptero y al subir estos edificios residenciales hay unos francotiradores maten a uno esto con el objetivo de que le puedan quitar el sniper y empiecen a francotirar a todos los sniper de las otras casas esto con el objetivo de que puedan avanzar sin que reciban mucho daño porque si les tengo que decir que por haber tantos sniper te hacen full daño entonces mejor limpiar un poquito la zona para poder avanzar ya cuando ustedes crean que están seguro vamos a tener que subir a la parte más arriba a la especie de resort y aquí va a estar todo lleno de mercenarios y los puestos san que tenemos que destruir algo que sí les tengo que decir que limpia mejor la zona antes de poner la bomba yo en este caso voy a poner la bomba y al hacerlo no la pude cancelar y recibí mucho daño que casi me tumban pero por suerte no ocurrió entonces para que usted tenga en consideración de que primero despegue un poquito la zona para luego poner la carga porque cuando la estás poniendo no la puedes cancelar ya luego fui puse la otra bomba y ya destruí los dos puestos san ya con esto va a venir helicópteros nuestros con una entrega entonces nada yo recomiendo que se lancen en paracaídas y vayan a esta parte del edificio residencial donde está esta torreta aquí es donde vamos a poner nuestro circuito para que la torre está empieza a disparar a todos los malos que aparezcan nosotros vamos a tener que despejar la zona para luego ir avanzando con el bl que nos trajo nuestro helicóptero ya cuando tiene la zona media despejada nos vamos a montar y arriba vamos a poner nuestra torreta ya cuando tenemos listo ponemos al vele de arranque y vamos a tener que escoltar lo este vele va a hacer una ruta media larga y en el transcurso esta ruta va a ir llegando un zombies nivel 2 y varios hombres especiales como discípulos y mutiladores entonces nada los zombies que vienen de frente no hace falta en disparar época nuestro vele los atropella aquí está pendiente son más con los zombies que vienen por detrás y cualquier zombie especial que le dispara nuestro vehículo entonces nadie matando con nada más y sólo les puedo decir que la parte más complicada es cuando llegan a esta zona está como medio en construcción porque es complicada porque aquí aparte que están los zombies también hay mercenarios y ya que nosotros estamos arriba del vele no tenemos cobertura y los mercenarios ahí sí nos hacen demasiado daño me vio la obligación de bajarme esto con el objetivo de que no me tumbaran y poder limpiar los pocos mercenarios que están por ahí ya cuando otra vez estaba seguro me montó en el vele y un poquito más adelante llegamos a la zona objetivo yo lo que hice fue matar a los zombies que venían rezagados siguiéndonos para luego activar el neutralizador y procedo a colocar la torreta para que cubra nuestro vele nosotros vamos a tener que defender este vele de oleadas de zombies y de una mega abominación pero si usted viene armado como yo les dije con la torreta el perrito y la wcp pulmacheada a esta abominación la desaparecen en una habilidad cerrar de ojo fíjense que la está parezco súper rápido ustedes sólo deben tener cuidado de la mega abominación es cuando lanza el rayo y ustedes para hacer el mayor daño posible es disparar las bocas justamente cuando te lanza el rayo con esto en cuenta ustedes estarán full seguro y la matarán súper rápido ya luego de un rato vamos a tener que detonar el neutralizador y con eso estaremos terminando la misión y viendo la cinemática del acto 2 de modo warfare zombie y obviamente no se las voy a colocar para no hacerles spoiler seguramente en un vídeo futuro le colocó todas las animaciones y hablamos un poco del modo historia de modo warfare zombie y nada eso sería todo la misión si toma las previsiones como yo hice le van a ser súper fácil fíjense que no me abatieron ninguna vez y hasta incluso tal vez no tiene que formar tanto como yo o el simple hecho de llevarse un circuito el perro y un par de auto revivir es creo que van más que cómodo y nada eso sería todo espero que les gustó el vídeo recuerden darle like suscribirse activar la campanita y nos vemos la próxima chau chau chau